Dime una cosa, ¿quieres hacer un hombre adicto a ti? ¿Quieres volverlo loco y que todo el tiempo esté pensando en ti una y otra vez? La verdad es que probablemente si ya estás viendo este video es porque lo buscaste y porque tú ya estás loco o estás loco por ella y te mueres por esta persona y quieres estar con ellos pero muy probablemente si estás buscando este video es porque no es recíproco, no te corresponden y no lo entiendes porque al principio todo parece muy fácil, te correspondían esos mensajes en la noche de WhatsApp, de los emojis, de las caritas era algo recíproco, pero resulta que ahora este hombre no te da la misma atención que te daba antes ya no sabes si es porque está hablando con otra amiga que porque está ocupado, que porque no tiene tiempo o la que siempre nos decimos Bueno, es que está haciendo muchas cosas, quizás no me pudo haber contestado Cuando alguien tiene interés en ti, hace tiempo La gente que dice, es que no tengo tiempo, es que nunca tengo tiempo son excusas, probablemente no sepan cómo decírtelo o ni siquiera ellos lo saben, pero no quieren estar contigo Así que si tú quieres saber cuáles son esas cinco maneras o reglas de oro para que un hombre se vuelva adicto a ti estás en el video correcto Quiero que prestes atención Les voy a dar un ejemplo muy sencillo y muy fácil ¿Qué sucedía cuando estábamos en la escuela, cuando estabas chica y había el premio de primer lugar? Ya sea una competencia de atletismo, de básquet, de cualquier cosa Uno tenía que prepararse, ¿verdad? Tenía que competir por ese primer lugar, por ese trofeo y esa medalla No era fácil Digamos que si no hubiera tanta gente compitiendo o si no fuera tan inalcanzable Pues entonces no te importaría que el día de mañana te den aquella medalla del primer lugar, ¿cierto? Uno tenía que prepararse para ese torneo que era anual Ese torneo que yo me acuerdo que era la milla donde corríamos ya no podías Y era algo tan difícil y tan inalcanzable que si lo lograbas y la persona que llegaba a ese trofeo todo el año era la persona más popular del mundo Sucede lo mismo con las personas y en las relaciones Si el premio, por decir, tú quisieras en las primeras citas ya ceder y acostarte con este hombre o con tu pareja pues entonces va a perder el encanto Digamos que ese dulcecito por el que está esperando en donde es inalcanzable en donde dices, ok, me tomó tanto tiempo Si se lo das automáticamente es humano que no lo valore Que el día de mañana diga, ah, pues si no le marco pasado mañana o el día que sigue, o hasta el fin de semana Y ya ahora sí, me va a volver a hacer caso porque lo hizo la primera vez Y escúchenme muy bien Porque a todas las personas que les he dado este consejo han hecho que ese hombre se vuelva adicto a ella Solo presta atención Uno, no te des a la primera No te entregues por completo Y no es porque sea una señora anticuada como típico que te lo dice tu mamá Haz caso Esta vez te lo digo, tienen razón Más vale diablo viejo que por diablo Espérate, sí, que haya pasión en la relación Dense unos besos Empiecen un poco a conocerse Pero Espérate Porque si te esperas Va a valer la pena Y probablemente te valore Porque si era un hombre Que tan solo quería la primera Besuquearte y hacer cosas Pues entonces ya no tenía sentido Y esa relación nunca iba a durar Dos, demuestra que lo admiras Y esto lo utilizo con mi esposo Porque es muy importante Que tu pareja siempre se sienta valorada Escúchenme muy bien Que sepa que tú lo admiras o la admiras Una persona que sabe Que está trabajando todo el día Echándole ganas Y llega a casa Y tan solo lo están latigando y reprimiendo O inclusive en un date lo llena de cosas negativas ¡Huye! Cualquiera huiría Tú quieres llegar a un lado positivo Donde te alientan a decir Da más de ti No pasa nada Ya vas a pasar al próximo nivel A mí me sorprende como tantas mujeres O tantas personas Fallan en este punto en la relación En el punto número dos Porque creen que regañando Es la manera que lo van a educar Y van a entender Tú no eres su mamá Ni vas a ser su mamá Ni nunca lo serás A él ya lo educaron Digamos que tú lo puedes moldear Pero si apenas vas a salir con esa persona Y quieres volverlo adicto a ti Deja de regañarlo ¡Admíralo! Le puedes decir cosas como Oye, me encanta como te ves el día de hoy O sabes que he notado Que eres muy responsable Y eso a mí me atrae bastante Porque dice mucho de ti Y de lo que te preocupas Y todo lo que das en el día Imagínense Si hiciéramos esto de manera más seguida Pues probablemente lo retuvieras Porque eso Le alertaría un mensaje aquí en su cerebro Y diría Quiero volver con una persona Que siempre me está sacando lo mejor de mí Siempre me está diciendo cosas buenas Recuerden Nadie quiere regresar a un lugar En donde siempre te están echando Entonces si eres una persona negativa No, 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 no Sé constructiva Y saca esos halagos Halaga a tu pareja O halaga a la persona con la que quieres estar y retener Tres Utiliza mensajes de texto sutilmente coquetos Coqueteando Digamos que quieres salir a ir una nieve Quieres conocerse Quieres ir a cenar Entonces Mándale un emoji Igual puede ser ese con los corazoncitos O le cierras el ojo Y Oye, al rato te espero O no sabes lo que te tengo que contar Y él te va a decir ¿Qué? Y dile No, espérame al rato Y eso es una manera de atraerlo Sé un poco más coqueta La verdad es que hoy en día Y tengo un mensaje Justo aquí en el canal de YouTube Que habla de los mensajes de WhatsApp De cómo ligarte a alguien Y es cierto La realidad es que ahora siempre estamos En los mensajes de texto Mensajeándonos Antes la manera en la que te llamaban por teléfono Y hablaban con tus papás Y ahí voy Y le marcaban Ya no existe Entonces la única manera que puedes hacer Demostrar tus emociones Es a través de los emojis Ojo, igual no le quieres mandar un corazón No, no, no Esto está muy bañado Pero Si sutilmente tú le empiezas a poner Caritas Igual un poco rojas O sacando la lengua Coqueteando Usa los emojis a tu favor Algo con lo que te identifiques A veces también puedes Terminar poniendo una cena con emojis De una pasta Y luego eventualmente pones algo de Una luna Unas copas de vino Significa que tú quieres Llevar la cena A un paso más elevado Claro, quiero que te pongas creativa Que te pongas creativo con esos emojis Los emojis Hacen o deshacen una relación O atraen o desatraen a una persona Cuatro Quiero que saques a aquella niña Que llevas dentro Claro A todos los hombres les encanta Que seas niña en el sentido De que seas una persona alegre Que a veces también seas juguetona Que inclusive sea un fin de semana Oye, vámonos al patinadero O por qué no nos vamos a hacer Y andar en bici O jugar algo Ir por un helado Diviértanse Al final del día Tú llevas a ese niño interior Esa niña interior Que siempre está viva No la mates A todos los hombres Les encanta esa alegría Esa pureza Esa transparencia Las mujeres Que ya son tan falsas Y ficticias No atraen Para volverlo adicto a ti Tienes que demostrar Esa parte tuya Esa parte que a veces Igual solo la encierras en casa Y dices, no, no, no Va a pensar que soy muy inmadura No Ahora al principio No lo demuestras tanto Primero vas a ligar a la persona Van a cenar Van unos tragos No te entregas por completo Pero empiezan a hacer cosas divertidas Vayan a escalar Vayan a conocer la montaña Esa manera dice Oye, me alegra Me lleva a lugares En donde igual yo no hubiera Pudido sacar la mejor parte de mí Cuatro Usa el poder de tu sexualidad ¿Y a qué me refiero con eso? No me refiero a que seas más sexual Es que nunca Si no, ten una mente abierta Platiquen, dialoguen Traten de conocerse Un poco más en la intimidad Y con eso me refiero No necesariamente en la cama ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué no te gusta? La mayor falta de los problemas O los mayores problemas Que hay en una relación Es que no se comunican Qué les gusta Y qué no Desde besos en el cuello Desde algún masaje Desde cómo relajarse Porque es un tabú O porque es algo Que no quieren platicar Y yo creo que como mujer Una tiene que estar muy definida Qué es lo que quiere Para que el hombre También se lo pueda dar Recíprocamente Vivimos en la era En la que sabemos Lo que queremos Entonces, ¿por qué no? Llevar esa intimidad Y ese poder de hablar Sobre la sexualidad Con tu pareja Estoy segura que van a tener Una vida mucho más placentera Y mucho más llena Y mucho más duradera A que la gente Que no habla de esos temas Y cinco Luce lo mejor posible No me refiero a que todos los días Estés maquillada Traigas tu sombrero No, no, no Pero siempre está todo En los detalles En los detalles Desde cuál blusa te pusiste Si traes tacones O tal vez tu personalidad Es traer tenis Pero siempre de una manera Que le atraigas a la persona Tú sabes cuando te ves bien Y cuando te ves bien Te sientes bien Y lo reflejas Y algo que he aprendido A lo largo de mi vida Y puedes resumir este video De cómo volverlo adicto a ti Es que la gente te trata De acuerdo a cómo te ve Y no me refiero Solo a la ropa Sino la actitud Y si tú estás con una persona Que refleja Con una persona Que te ve poderosa Que te ve segura de ti misma Te ve guapa Guapa en el sentido De cómo te llevas con la gente Guapa al momento de caminar Guapa al momento de negociar Guapa al momento de despertarte Y hasta subir historias A tu Instagram Segura de ti misma Eso se refleja Y eso se huele Y eso se siente Por eso era importante Que escucharan este video Hasta el final Porque yo quiero que tú Puedas hacer ese hombre adicto a ti Y seas irresistible Y lo conquistes Y se quede contigo No tienes que ser la persona No tienes que ser la supermodelo Como antes Para atraer a esa persona Tú puedes ser una persona única Inteligente Emocionalmente Y es lo único que necesitas Para conquistarlo Así que la próxima vez Que alguien te diga Que es inalcanzable Aquí el persona O personaje Por el que te estabas enamorando Recuérdales Estos cinco Recuérdales Estas cinco reglas de oro Que probablemente No las habían escuchado Pero era necesario Que las escucharas aquí Y además Te invito A que comences aquí abajo ¿Cuál es la que más te funcionó? Y quiero que veas resultados En tan solo una semana Lo apliques Y me comentes aquí ¿Qué fue lo que más te funcionó? Yo lo estoy viviendo A lo largo de mi vida Hoy con mi esposo Y la verdad es que Soy una persona Entera y feliz Tú no eres una mujer fea Tú no eres una mujer Que le falta dinero Eres una mujer Que a veces le falta autoestima Pero para eso Estamos aquí en este canal Para llenarte Y empoderarte Y te des cuenta Que tú puedes conquistar Al hombre de tus sueños Y la próxima vez No tengas que estar buscando Este video Recuerda Hacerlo adicto a ti Es más fácil De lo que crees Está tan solo Un click De que lo conquistes Y te cambie tu vida ¿Qué? 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 Gracias por ver el video